Y continuamos aquí con nuestra queridísima Belkis Martínez, Belkisita. Ajá, Belkis, yo quiero, ya va, tengo la otra indicación, chica, otra indicación más de tu signo. ¿Cómo se me puede olvidar otra indicación de tu signo que es una maravilla? Aquí lo tengo. Mira, fíjate que dicen, ¿no? En Kabbalah hablan del signo de Capricornio, se llama Tebet. Y Tebet tiene que ver, tiene que aprender a compartir. Entonces, parece incongruente que una persona que se la pasa haciendo eventos, imitando, socializando, brindando alegría, sea tan difícil ella en su mundo privado, donde no entra nadie. Tú no imitas nadie por tu casa. Me copia. Entonces, ella, claro, se entiende, se entiende que si tú tienes tantos eventos, tantos shows maravillosos que te contratan de tantos lugares que viajas, por supuesto tu casa es un remanso, ¿no? Claro. Pero la cosa viene como que la apertura a dejarte conocer. O sea, yo te honro muchísimo en este instante porque te está dejando a conocer una Belkis que tú jamás hubieses dado a conocer a nadie. En ningún programa lo he hecho. En ningún programa, ni con nadie. Entonces, yo te tengo que dar las gracias por esa humildad maravillosa, por esa apertura maravillosa, para que venga a conocer a un ser humano talentosísimo, exitosísimo, venezolana, madre, mujer, que tiene un mundo íntimo tan así guardado y que la va a conocer a su público. Te doy las gracias por eso. Gracias, mi amor. Entonces, porque eso es un tema para Capricornio. Sí, yo soy muy cerrada en mi vida. Sí, bueno, me tienes que invitar a tu casa. ¿Tú cocinas, no? No, más o menos. Bueno, el tanque dice que yo cocino mal y se va a comer hamburguesa, por eso es que está redondo. No, no, mentira. No, sí me gusta cocinar, pero no es mi especialidad. Bueno, fíjate que una recomendación para la gente del signo tuyo, a nivel de lo que es cabalá, te ved, es confiar en la luz. Y eso ha sido algo que tú has tenido muy presente. Amén de que tú tuviste ese encuentro que sanaste, pero que estaba allí esa cosita que te marcó con el tema del amor. Con el tema del amor, también estabas sacrificándote como tu mamá, sacrificándote hasta que llegó tanque y te sacó de eso, ¿no? O tú te diste cuenta a través de él. Normalmente, como que ejecutamos el mismo patrón de los padres y estabas ejecutando el patrón de sacrificio de la hembra, ¿no? De la mujer en aras de ser mamá. Y usted dejó de hacer eso. Entonces, ahí como que sanar ese rollo de que el amor duele, ¿no? Hay un tema ahí de que el amor duele. Respire, comadre, como que le estoy... A mí me dolió el amor una vez, una sola vez en mi vida. Yo soy una mujer muy tajante en mis relaciones. Cuando una relación no me funciona, yo he tenido la suerte, gracias a Dios, de terminarla. ¿Ya ha podido terminarla bien? Sí, soy amiga de todos, de todas las víctimas que pasaron por mi vida. De todos mis exnovios, que los quiero y los respeto. Todos son mis amigos. En el amor sufro una sola vez. Lo que pasa a mi comadre bella, preciosa. Vengo y le voy a decir algo aquí rapidito. Resulta, sucede, acontece que tú adquiriste un poco la personalidad de tu papi. Ajá. Como dice mi suegra, mejor dicho. ¿Sí o no? Sí. Entonces, claro. ¿Qué sucede? Que, bueno, la relación con tu mamá era la más complicada, la más difícil. ¿Por qué? Porque parecerte a una señora que sufrió mucho, que fue muy abnegada en la familia, fue muy abnegada por los hijos, plegada a ese amor de que no imaginó nunca separarse de él. Sí, la de ella amaba, mi mamá adoraba a mi papá. Pero después se soltó el moño. ¿Se lo soltó? ¿Cómo no? Se soltó el moño, pero yo hoy en día la entiendo. Después se volvió a enamorar, se casó. Mi mamá tres veces se casó con mi papá y dos veces más. O sea, ella vivió. Ella ha tenido tiempo, gracias a Dios, de vivir. De rehacer su vida, claro, lo que pasa es que te sale marcado, esa etapa te sale marcado a ti. O sea, que te marcó, pues. Te marcó el sacrificio, la cosa. Entonces, tú no quieres bajo ningún concepto. No, yo no quiero pasar lo que pasó a mi mamá, que hace años sufriendo. Pero, ¿por qué no recuperamos a la mujercita? Por cierto, te voy a invitar a mi monólogo, Belkin Martínez. Vale, sí va. El 28 de febrero, en el teatro, en el Paseo de las Artes, voy a estar con mi monólogo, una ex super 4x4. Ah, bueno, perfecto. A las 5 y media de la tarde, el domingo 28 de febrero, comenzamos nuevamente. Vamos a estar el domingo 28 de febrero y luego el 6 y el 13 de marzo. Los domingos, a las 5 y media de la tarde. No hay excusas para aquellos que me digan que, ay, que tengo... 5 y media de la tarde el domingo. Sí, sí. Ahí te espero, muñeca. Este domingo no, el otro de arriba, en el Paseo de las Artes. Y yo te invito mañana a mi show. Tu show es mañana en Canaima. En Canaima con Gustavo Río. Ah, que por cierto, ahí está, Gustavo Río. Háblame de este señor que me dicen que es una maravilla. De ti sé que eres una maravilla, que haces una imitación fabulosa. En tu repertorio, ¿cuáles tienes nuevas? Porque tú imitas, bueno, Rocío Durcal, Rocío Jurado, Paloma San Basilio, Vicky Carana, Gabriel, Shakira. Ay, Shakira. Lila. Ay, Lila. Lila lo hace fantástico. ¿Cuál es agregado, muñeca? Bueno, he sacado el baúl de los recuerdos. ¿A quién? A Lola Flores. Lola. Lola Flores. A la gran Lola Flores. A la gran Lola Flores y a Janet. Janet. La gente no se acuerda de su nombre. Janet. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Esa eres tú, mi niña, yo lo sé. Janet. Esa es de la época de... Y ahorita, bueno, estoy estudiando a Adel. Ya va. Adel. Sí, ya va. Cuando regresemos nos podrás hacer así como... Ahí un... Un chiquitiquitito. Puede ser. Un abreboquita, puede ser. Puede ser, puede ser. Puede ser. Te tratamos muy mal. Hacemos una pausa y ya regresamos. Sí lo hacemos, sí lo hacemos.